Música ¿Cómo estás Maxi? ¿Cómo andan strego? Todo bien, todo bien Un gusto verte de nuevo Igualmente, igualmente A ver, cuando te tocó O cuando se dio la posible De volver, tenías ganas de devolver Y de devolver el instituto Lo que no sé si fue la mejor vuelta en ese momento Y la verdad que Siempre Estuvo querer No querer irse Siempre Estuvo en mi mente antes de irme a God Cruz Pero obviamente que por ahí Por otras cuestiones El futbolista está para eso Para seguir creciendo y esas cosas Bueno después cuando surgió La posibilidad de volver Hablé con Lucho, con Luis Que son los que me representan En el team Y ellos me supieron Entender que Quería estar acá, en el instituto Porque por ahí es Estar en primera para el jugador Y bajar a la categoría Es un retroceso Yo no lo tomé así Yo solo quise estar bien Estar feliz donde estoy Y obviamente que después Me tocó un semestre que pasó Que no me salieron las cosas como yo quería Y uno empieza a decir La puta madre Que de mierda Pero obviamente que está después en uno Tratar de recomponerse Y meterle el pecho Laburar el día a día Agarrar confianza Aferrarse a todas las personas Que te quieren Que vos estés bien Y obviamente que me quiero encontrar Conmigo mismo En el nivel que me fui Que la verdad Que eso es lo que quiero Para colmo de eso También no es excusa Porque sé que para vos no la es Y sé cómo es tu personalidad Pero tampoco ayudó el contexto Porque el equipo no estaba En un buen momento Porque si el equipo anda bien Y únicamente vos andas mal Bueno, por ahí Te toca trabajar Solo desde lo individual Pero no le fue fácil tampoco El equipo No, no Ha sido una temporada brava Obviamente que yo arranqué Hablando de lo individual Pero es una realidad Que hubo un conjunto De cosas también O sea Muchos No estábamos En el nivel que Desesperábamos Exactamente Que era una realidad Y lo hablábamos Pero Lo bueno es que Que ahora Con estos tres triunfos El grupo va agarrando Esa confianza Ya Vas cambiando el pensamiento De sentirte ganador ¿Qué creen ustedes Que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué les costó Encontrar este rendimiento Esta seguidilla de triunfo? Del rendimiento podemos hablar Pero digo Haber arrancado más derechos Que antes Y fue un conjunto de cosas Lo psicológico creo que Fue un poco el causante ¿No? De todo Por el hecho Que se armó un equipo Que todos Pensaban que iban a pelear Desde el primer momento Que Iban a ganar todos los partidos Después empezaron Las derrotas Y Y te empezó a preguntar ¿En dónde estamos? Después Pasa Medio campeonato Y te ves peleando abajo Porque Hace tres fechas atrás No encontramos Que si perdíamos Estábamos Íbamos a pelear claramente Abajo De hecho Tampoco Es que estamos Ya salón Y mucho menos Estamos más pensando En sacar puntos Para alejarnos de esa zona Y que seguramente Después En algún puesto de arriba Lo va a llegar a pelear ¡Suscríbete al canal!